hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que puedas instalar de la manera más segura ios 15 en tu dispositivo lo que vamos a ver a continuación es un patrocinio de parte de la gente de amazing que están regalando varias licencias de este programa porque el trabajo que hace es realmente increíble incluye además una herramienta 100% gratuita que es amazing mini que ayuda con todo lo que tiene que ver con los respaldos de tu información privada en procedimientos tan importantes como estar actualizando a una nueva versión de ios así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comencemos lo primero que vas a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tiene que estar descargando a amazing presionando este botón es una descarga gratuita te va a servir tanto en windows como mac os y es totalmente compatible con ellos 15 una vez que termine de realizarlo vas a instalarlo allí en tu computador y una vez hecho fíjate en la barra de tareas porque vas a tener acá un icono similar al de usb si tú lo presionas esto se llama amazing mini y es absolutamente gratuito es una de las mejores herramientas que tú vas a tener para realizar copias de seguridad de tu dispositivo si es que tocamos acá luego simplemente le damos acá en este botoncito y presionamos acá arriba donde dice en copia de seguridad nos va a preguntar si es que las quiero activar de manera automática estarla cifrando con una contraseña para protegerla aún más estar cambiando la ubicación dentro del computador donde tú vas a estar guardando esta copia de seguridad e incluso vas a tener otras opciones como por ejemplo conectarte al computador de manera inalámbrica así que una vez que configures todas estas opciones de acuerdo a tu gusto presionas acá en copia de seguridad y automáticamente va a empezar a respaldar toda la información que se encuentra en tu dispositivo la duración de este procedimiento va a depender de la cantidad de datos que tú tengas almacenados en tu equipo una vez que termine vas a tener acá esta confirmación le damos acá en cerrar ventana y ya estamos listos con lo más importante que es el respaldo de nuestra información personal y de hecho si presionamos en el icono de amazing mini acá te va a estar apareciendo la copia desde acá mismo tú la puedes estar restaurando eso quiere decir enviarla de regreso al dispositivo o estar explorando los archivos que se encuentran en su interior por si quieres estarlos extrayendo un revisado más completo de esta herramienta gratuita de amazing mini es este que te voy a dejar en la descripción para que veas todas las cosas que puedes realizar y olvidarte definitivamente de icloud y de itunes y lo que vamos a hacer a continuación es la instalación de ios 15 acá en nuestro dispositivo en el día en el cual se está grabando este vídeo está la versión 15.0 si es que te aparece 15.1.2 o cualquier otra versión el procedimiento es exactamente el mismo y ahora es el momento de elegir el tipo de instalación la primera es que amazing se va a encargar de descargar el instalador de ios 15 para tu iphone ipod o ipad y hacer todo el trabajo por ti ahora si es que quieres hacerlo manualmente lo que tienes que hacer es dirigirte a esta página web que te voy a dejar en la descripción donde tienes que estar seleccionando tu dispositivo luego que lo hayas encontrado vas a estar accediendo a él y acá tú tienes que estar descargando las versiones que se encuentran con color verde solamente son las que apple permite instalar es decir las que está firmando en este caso sería 15.0 y luego que lo hayas encontrado simplemente presionas en el botón de download y esperas a que termine una vez que tengas descargado este archivo tienes que estar marcando esta opción y se va a desplegar esta ventana y es acá donde lo tienes que estar seleccionando y dándole acá al botón de abrir pero si todo eso te parece demasiado engorroso simplemente elige la primera opción de amazing va a ser todo ese procedimiento que te acabo de explicar por ti y algo muy importante acá nos vuelve a recordar el tema de la copia de seguridad así que tienes que estar utilizando a amazing mini para realizar eso que te acabo de mostrar hace un rato pero en este caso como ya le hicimos voy a tener desmarcada esa opción así que ahora vamos a presionar acá en actualizar a ios nos da un mensaje de confirmación otra vez tocamos allí en actualizar a ios 15 y en este instante va a empezar a realizar la descarga del instalador así que debemos aguardar obviamente esto va a estar dependiendo de tu conexión a internet una vez que lo haga va a empezar a preparar la instalación de este archivo en tu dispositivo y luego va a empezar a instalar el sistema operativo allí en tu dispositivo y llegando ya a esta barra de progreso te va a estar indicando acá a través de este porcentaje todo el proceso de restauración que se está realizando una vez que acabe todo vas a tener este mensaje que dice que la instalación se ha realizado correctamente es decir hemos actualizado nuestro dispositivo sin ningún problema lo que hay que hacer ahora es estar ingresando allí al dispositivo así que una vez que accedamos vamos a tener este mensaje que nos muestra que la actualización del software se ha terminado y efectivamente hemos subido hasta ios 15 presionamos allí el botón de continuar y hacemos todo el resto de la configuración con nuestros datos personales acá le damos en no compartir eligen la visualización y luego simplemente tocando allí en empezar y si es que ingresamos a las configuraciones de nuestro equipo vamos a confirmar que efectivamente estamos en esta última versión bajamos hasta donde aparece allí en general luego arriba en información y el segundo dato que dice versión de software ahí puedes ver que efectivamente estamos en ios 15.0 hemos logrado actualizar a esta nueva versión de ios sin ningún problema tal como lo puedes ver ahora si es que lo que quieres hacer tú en tu dispositivo es una restauración limpia estar formateando el equipo en vez de elegir la opción de actualizar ios tendría que estar escogiendo esta de reinstalar ios en este caso le das acá en continuar y los pasos son exactamente los mismos a lo que éste mostré allí anteriormente eliges el tipo de instalación y es exactamente lo mismo que viste hace un rato el único paso extra que habría que estar realizando es luego de formatear el dispositivo es estar enviando toda tu copia de seguridad de regreso al dispositivo y con la imagen mini lo único que hay que realizar es simplemente presionar en ese icono y nos va a decir qué copia de seguridad quiero que estar utilizando una vez que la tengamos seleccionada le damos allí en siguiente y nos pregunta qué datos quiero estar yo restaurando en el equipo si presiona acá en la primera opción tú puedes estar escogiendo qué aplicaciones quieres estar enviando de regreso al dispositivo lo siguiente que puedes elegir son incluso las aplicaciones que tú quieres estar enviando de regreso al dispositivo que estén guardadas allí en la copia de seguridad incluso puedes estar borrando todo ajuste para que todo quede absolutamente limpio allí en el equipo también le puedes cambiar desde acá el nombre al dispositivo y luego simplemente presionando y en siguiente y obviamente teniendo desactivada la función de buscar mi iphone y eso se hace viniendo acá a las configuraciones de tu equipo e ingresas a la parte superior donde aparece tu nombre de usuario y tienes que estar buscando acá tu dispositivo en el listado ya que aparece la opción de estar encontrando tu equipo entonces donde dice en buscar mi iphone tienes que tener desactivada esta primera opción así que una vez que ingresen la contraseña presionas allí en desactivar y te va a estar apareciendo este mensaje de confirmación y una vez que se apague esa opción podemos regresar con toda calma acá a amazing y presionar acá en restablecer y va a empezar a enviar toda la información que nosotros hayamos respaldado a través de amazing mini directamente a nuestro equipo recuerda que todo este procedimiento obviamente va a depender de cuántos gigas tú tengas guardados en la copia de seguridad y una vez que termine esta restauración te va a aparecer que la restauración se ha realizado de manera correcta así que ya tienes de regreso toda tu información personal directamente allí y en tu dispositivo también vas a tener este mensaje de confirmación tocamos ahí en continuar añades ahora la contraseña de tu apple id le damos allí en siguiente ya avanzamos en todas las configuraciones obviamente añadiendo todos nuestros datos personales le damos allí en no compartir ajustamos todo lo que es la visualización le damos ahí en empezar y ya vas a tener de regreso toda tu información privada y algo que es muy importante estar revisando obviamente son tus fotos y vídeos personales que todo esté allí tal cual tú lo dejaste para estar ganando una de estas licencias absolutamente gratis lo único que debe realizar es dejar tu me gusta en este vídeo y estar comentando tu correo electrónico para que me pueda comunicar contigo y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chao chao y y y y y y